En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando Ten compasión de nosotros, hijo de David Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron, sí, señor Entonces les tocó los ojos diciendo Que os suceda conforme a vuestra fe Y se les abrieron los ojos Jesús les ordenó severamente Cuidado con que lo sepa alguien Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca Palabra del Señor Gloria a ti, señor Jesús Hay evangelios que uno puede leerlos Si no se detiene en los detalles Quizá una de sus enseñanzas pasa desapercibidas Este caso es uno de ellos En primer lugar, estamos ante un milagro Una vez más Insisto Los milagros existieron Y existen Jesús hizo realmente milagros Pero además es que lo sigue haciendo Nos sostiene Con su poder y con su misericordia Este milagro En este caso Dar la vista a un ciego Que no es cualquier cosa Se basa, como el resto de los milagros En la fe Es la única condición que pone Dios La fe ¿Tienes fe? Y quizá por eso Muchas veces Nuestras peticiones No reciben La respuesta Que deseamos ¿Hace falta tener fe? Creer que Dios puede hacerlo de verdad Y luego hace falta también Tener humildad Y pedir Y no exigir El milagro está concedido Y es un milagro Repito De dar luz a un ciego Que siendo un hecho real También es un hecho simbólico Te ayuda a ver Esa luz Te ayuda a ver Pero no solo en el aspecto físico Sino también en el aspecto moral Te ayuda a distinguir El bien del mal La verdad de la mentira Has pedido luz Te la ha dado el Señor Ahora ya sabes Lo que es bueno Y lo que es malo Ya sabes distinguir Con la ayuda de Dios Con tu esfuerzo Podrás hacer el bien Y evitar el mal Antes Quizá estabas haciendo el mal Porque nadie te había explicado Que eso estaba mal Bueno Hasta aquí La parte más evidente De este texto Pero Termina De una forma un poco extraña Una vez que están curados Jesús les dice Cuidado Con que lo sepa alguien ¿Por qué? El Señor tendría sin duda Sus motivos A mí me parece Al menos es una posibilidad Que Cristo quería Pasar desapercibido Todavía Tenía que evangelizar Tenía que predicar Tenía que enseñar Tenía que mostrar La revelación A los hombres Si se difundía El hecho De que él hacía Tantos milagros La gente no iba A acudir A escuchar Sus enseñanzas Sino a que les curara Sus enfermedades Y después marcharse Para seguir Como habían venido Con un dolor Una pena Una desgracia Menos Pero sin cambiar Sin tocar Su corazón Y su alma En una ocasión El Señor se enfrentó Precisamente Con ellos Que querían Nada menos Que hacerle rey Después de la multiplicación De los panes Y los peces Y les dijo Os aseguro Me seguís Porque habéis Comido pan Hasta saciaros El Señor sabe Que el interés Cuando hay sufrimiento Es una fuerza Muy poderosa Y que eso Puede Ocultar O incluso Dejar de lado Otras cosas Tan importantes Como curar Una ceguera Incluso más Curar la ceguera Del alma ¿Quién Le pide Por lo tanto A Dios El milagro De la conversión? ¿No es ese El primer milagro Que tenemos que pedir? ¿No es el más importante Y la fuente De tantos males Que sufrimos Y que hacemos sufrir No son los pecados O los hombres La causa De las desgracias Puede haber un terremoto Del cual nadie Tiene la culpa Sí, pero ¿Y las guerras? ¿Y el hambre? ¿Y la injusticia? ¿Y las rupturas matrimoniales? ¿Y los abortos? ¿Y las dictaduras? ¿Son acaso Fuerzas naturales Inevitables? ¿O son por el contrario El resultado De los pecados De los hombres Que pagan Los propios hombres? Termina Sin embargo Con otra cosa Una vez que el Señor Les ha dicho Respetadme Os pido por favor Que respetéis Mi privacidad Que no deis publicidad A esto Porque me vais a poner En un compromiso Bueno Ellos Le desobedecen No sé No sé cuál fue La intención De los dos Ex ciegos Quizá Fue dar a conocer A Jesús O Hablar bien De él No tengo idea De por qué Ellos desobedecieron A Cristo Pero la realidad Un mal Tienes fe Tienes fe Pides con humildad Recibes un bien Y respondes Con un mal Yo creo que esta es La principal enseñanza De este evangelio ¿Cuántas veces Le has pedido Al Señor No sé si con La fe De aquellos ciegos Pero bueno Con más o menos fe ¿Cuántas veces Le has pedido Al Señor Algo Por ejemplo Estabas estudiando Que apruebe un examen O Tuviste un pequeño Problema de salud Ayúdame Señor A curarme A un gran problema De salud O alguno De tus familiares O amigos Estaba pasando Algún tipo de dificultad Ayuda al Señor A mi madre A mi hijo A esta persona Que quiero Bueno ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Has pedido Por ejemplo Que me vaya bien Este negocio Señor Porque tienes fe Un ateo No le dice a Dios Que me vaya bien Este negocio Ya ves A veces Hay algunos ateos Que le dicen a su mamá Católica Practicante Reza A Dios Para que esto me vaya bien En fin Son unos ateos curiosos Pero en cualquier caso Tú tienes fe Has pedido ayuda Y Te ha ido bien El negocio Has recuperado la salud O has aprobado Un examen Seguramente Que habrá sido también Por tu esfuerzo Pero has aprobado El examen Bueno ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Qué estás haciendo Con el dinero De ese negocio? ¿Qué estás haciendo Con la salud Que tienes? ¿Has recibido un don? Por ejemplo Eres joven ¿Qué estás haciendo? ¿Eres sano? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes trabajo? ¿Qué estás haciendo? Porque muchas veces Eso Que es un don Eso sin embargo Lo vuelves contra Dios Ese dinero Lo usas Para el mal Para pecar O no lo usas Para el bien Es decir No lo compartes O esa salud Que tienes No la pones Al servicio de Dios La has recuperado Quizás tuviste el virus Y estuviste Preocupado O uno de los tuyos Estuvo preocupado Tenía el virus Y estabais todos Rezando Muy bien Ya tienes salud de nuevo Estupendo Has vencido el COVID Enhorabuena Al menos para un tiempo Vas a tener inmunidad Esperemos ¿Y para qué estás usando La salud recuperada? ¿Para qué estás usando Los dones de la cultura Que te dieron tus padres Quizás con gran esfuerzo Para poner en duda Tu fe? Ahora resulta Que tú Porque has estudiado En la universidad Sabes más Que tus padres Y Has dejado de creer En el Dios De tus padres Gracias a cuya fe Y a su esfuerzo Y sacrificio Has podido ir a la universidad ¿Qué cosas pasan? Por eso Lo que tenemos Que preguntarnos Es ¿Qué estoy haciendo Con los dones de Dios? ¿Qué estoy haciendo Con todo lo que Dios Me ha regalado? Y no te creas Soberviamente Que Dios No te lo ha dado Porque te lo puede quitar Y entonces Verás Lo que significa Sufrir No solamente Porque no tienes eso Sino porque serás Consciente De que lo has perdido Por tu ingratitud Por tu falta De fe Y por tu falta De amor a Dios Pon los dones Que Dios Te ha dado Al servicio De Dios Y por amor a Dios Al servicio Del prójimo Obedece Al Señor No transformes Los regalos De Dios En una piedra Que arrojas Contra el Dios Que te ha dado Esos regalos Dios no se merece Eso Dios tiene derecho A tu gratitud Y tiene derecho A tu obediencia Que así sea